aquí estamos de nuevo con otro vídeo de estas músicas de nuestra vida de cierta forma y vuelvo con otro disco que quizá tenga que sacarlo porque porque fue bastante importante en ese sentido este max mix 2 fue posiblemente la primera cinta mega mix de italo disco mi hermano antonio compró fue la que nos metió un poquito la música disco en el momento está disco italiano que está dictado disco y era mike latinas y javier usilla luego con más mis tres ya llegó tony parete josé maría castell tiene un estilo distinto para mi gusto no sonaba igual también hay que decir que las canciones elegidas pues a mí me gustó bastante este mal aquí podéis ver los autores por los temas para que era el sirve por sol y el álbum my dream scotch delirio me hay scotch disco van mi comisión joe a volar yo escucho otra vez tecnia derecho scotch llegué a tener la cinta que creo que la tiene mi hermano estaba bastante lechuela no veti mirando técnico de tap mi comisión de volvicio es de wolf is louis de herr o de siti matis full for love y de vilain de su desechas que él te vilán salí un montón de gente casi un montón de los macho y seguidos y bueno es que cabe destacar que esta versión es una versión cd pero es una versión cd en plan ripeada o sea de la cinta básicamente no tiene y remasterización ni hay nada vale y lo único que hacían era meter las versiones versión mega mix y versión mix eran de unos 15 minutos o por eso algunos mix también llevaba la versión radio en este caso está no llevaba versión radio esta edición y los temas sueltos tampoco no vale creo que tienen la intención no ya ha salido ya salió reeditado este match mix 2 con incluso una expresión remasterizada si no ha salido creo que sí que ha salido y creo que pretenden hacer los siguientes pero ahí está en stand by y bueno el tema es ese fue un mix que fue el primero que tuvimos y ahora me gustó tiene pues está muy bien hecho no sé qué decirnos son un mix que a uno y los escuchas y te sorprende lo bien que suena no y bueno poco más la verdad es que este mix mix 2 sonó mientras carga de cintas os aseguró era un mix que que pusimos mucho aún tenemos la cinta de hecho ahora justo detrás de mis palabras vais a tener un fragmento de bastantes cintas que tenemos que aún conservamos entre ellas la del más mis dos pero mucho más ahí estaba no sé bastante más más mix 45 de hecho mi primer max mix propio comprado por mí fue el max mix 4 con bruce and bongo y toda esta gente quizá ya era un mix que te metí incluso pop entre medias ya no era todo disco y todo eso pero estaba bastante bien para mí la línea la final de los max mix ya con el 6 partir del 7 house y todo eso ya me desconecté de los max mix pero hasta ahí está el 6 fui bastante seguidor de la línea y poco más como os he dicho ahora acto seguido vais a tener él un pequeño vídeo de las cintas que salen hecho por mi hermano antonio y bueno y de fondo pues estáis escuchando un poquito de estos mix que la verdad vale la pena escuchar y te retro traen a buenos momentos lo dicho espero os haya gustado y os dejo con ese minivídeo venga un saludo chao y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!